Gloria a Dios, que el Señor le ha pasado a darme, que el ingenio de nosotros vire el nuevo día, un día más que el Señor nos ha dado, Señor. Aleluya, yo me recusivo al Señor, aleluya, ya que sus misericordias son nuevas cada mañana. Alavance a Jehová, Señor. Oh, gracias te damos, Señor, una vez más, gracias por la oportunidad, Señor, que bendice tu pueblo, Señor, en esta hora que no estén, mi Dios. Mira aquellos que no pudieron llegar, Dios mío, despierta ese deseo, Dios mío, de que estén en tu casa. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, poderosos que adoramos y te bendecimos, mi Dios. Mira, Dios, que esta ofrenda que va a ser colectada la presentamos. Oh, gloria a Dios, aleluya. Bendícele de una forma especial, mi Dios. Bendice a todos mis hermanos, Dios mío, aquellos que vayan a aportar. Oh, gloria a Dios, Señor. Que a los que no de la misma forma, Señor, provee. Oh, gloria a Dios. Provisión para tu pueblo, mi Dios. En nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Yes, Jesús. Amén. Amén, Lord, amén.